Un fuerte aplauso para el señor Flavio Cianciarulo y su hijo Astor Cianciarulo. Y le damos regalarle una muy bonita canción que se llama Mejor Recuerdo. Que van a estar por ahí. Un fuerte aplauso al señor Flavio. Un honor. Y su hijo Astor Cianciarulo. Este es el momento del otro amigo más que le da la patineta, viste. Que la rodea loquito, viste. Este es el momento de cada... ¡Préndeme la luz! Querido, que cada uno de ustedes tiene que dedicarse a esa persona que siente que uno le extraña. Miren por allá y esa va a ser la mejor, loco. Y esto comienza así, con dos titanes. ¿Cómo comienza? Todo el rey de la music. Y comienza así, querido, contando un chiste. ¡Ondá, te ves! ¡Ondá, te ves! Que una meridosa no está Hoy soy, seca tu cabeza y pate la ciudad Déjame partir sobre su valor Dúrame y pensar en el mejor recuerdo Para alguien que ya no está En general, ya nos vamos a encontrar En el cielo, ahora te traigo para perfectar Y ahora cuando entramos a lo que no lo das Para ver el amor que da lo que haces En el tabla, guardas una sección de canciones Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está Un aplauso Y es algo Algo muy bonito que Padre, hijo Puedan compartir Un escenario, loco Eso es impagable